ponderando el valor de la inclusión. Estamos enfatizando dos valores fundamentales, el valor de la austeridad y el valor del desarrollo sostenible, la educación sostenible. Por lo tanto, los alumnos podrán desfilar con su uniforme escolar o si la escuela lo determina con una ropa casual, pero el objetivo fundamental es que no se ve afectada la economía de las familias. El enfoque de la educación sostenible también orienta a que se puedan reutilizar materiales. Si es que van a presentar algunas caracterizaciones de la revolución, la sugerencia es que sea con material de reuso. Los contingentes van a ser reducidos. Cada escuela solo podrá participar para guardar las medidas de prevención de sana distancia todavía con un solo contingente de 6 por 10 máximo. Si tienen banda de música o banda de guerra, también podrán participar con ello. Ya existe a partir del día de hoy, por su instrucción, una convocatoria. Cada escuela que desee participar de manera libre se podrá inscribir y se podrá registrar en un correo que se estará publicando para que tengamos una organización precisa, una organización acorde a las circunstancias que vivimos. El desfile empezará a las 8 de la mañana y el recorrido que tendremos es sobre la Avenida Reforma, saliendo del Gallito hasta el Boulevard 5 de Mayo, todo el Boulevard 5 de Mayo, hasta terminar en el Parque Juárez.